Y aquí estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión, como estáis viendo bien, o al menos espero que muchos de vosotros lo reconozcáis, estoy en el mapa de Dragon Ball, ¿vale? Esta es la Kame House, la casa del Fuget Tortúa, como lo conozco yo, y bueno, los que visteis en mi vídeo de especial 500 suscriptores, que si no lo habéis visto, pues ya sabéis que lo tenéis en el canal, os presenté pues este mapa de Dragon Ball, que es enorme, para mí es el mejor mapa de Dragon Ball que, bueno, he jugado nunca, y ya os prometí que en un futuro no muy lejano, pues me gustaría subir un vídeo, y ese vídeo va a ser el de hoy. Supongo que mucha gente se preguntará por qué hace tanto tiempo que no subo vídeo, de hecho incluso algunas personas me lo han dicho o me lo han comentado, y es que ahora mismo pues trabajo bastante y no tengo tanto tiempo libre como antes. Eso no significa que no tenga nada de tiempo libre, de hecho en mi tiempo libre, en el poco que tengo, pues me dedico a jugar a Dragon Ball, algo que he hecho siempre, y es por eso que en mi canal secundario, Pantera Z, pues sí que soy bastante más activo, y bueno, simplemente pues quería dar esa explicación, el canal lo tengo en la descripción, pues si os gusta Dragon Ball y pues si estáis interesados, y para hoy os traigo un reto en este mapa que yo creo que os va a gustar bastante. Antes de nada pues os voy a enseñar un poquito la casa, vamos a entrar por aquí. Kame House, Resident Master Roshi, ¿vale? El Maestro Roshi también, el Fuget Tortúa. Bueno, pues fijaos, está súper bien hecho, aquí tendríamos la tele, la cocina, aquí estos cuadrotos aquí, eh, uy, y estos ruidos, no entiendo, aquí hay una puerta abierta, a ver voy a entrar, esto es que es el lavabo, ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, que asco, pero que asco! ¡Por favor! ¿Me podrías avisar, no, antes de entrar? Pero tío, yo te he dicho que te esperaras aquí, en el sofá. Bueno, pues acabáis de ver en directo a un Saiyan cagar, y este Saiyan no es ni nada más, ni nada menos, que nuestro amigo The Groove. Ni más ni menos que yo, ¿qué pasa, campeón? Bueno, dejémonos de batalla, porque como bien he dicho, vamos a hacer un reto, ¿vale? Este reto consigue en esconder Dragon Balls, ¿vale? Vamos a esconder 7 Dragon Balls, el uno al otro, y pondremos un cronómetro, ¿vale? Tenemos 3 minutos como máximo para poder conseguirlas. Entonces, ¿quién ganará el reto? Pues, o bien la persona que encuentre más bolas de dragón en esos, digamos, 3 minutos, o si vemos que los dos encontramos las 7, pues la persona que lo haya encontrado con menos tiempo. Bueno, chicos, vamos a esconder las Dragon Balls, ¿vale? Tenemos ahí a Groove que está AFK, le he dicho que se esté ahí, está fuera de la llamada, ¿vale? No va a mirar ni nada, y básicamente le voy a esconder dos fuera, ¿vale? No sé si se lo esperará o no, pero le voy a ponerle una en plan aquí, que si pasa muy rápido y va a la casa directa, no la va a ver. Si la viese, seguramente tiraría por aquí, yo le voy a avisar de que hay algunas fuera, ¿vale? Y he pensado que si la pongo aquí, y viene de aquí, pues que no la va a ver. O sea, ahora sí, y no la verá. Entonces, aquí solo voy a esconder dos, ¿vale? No voy a ser tampoco muy semado. Entonces, luego he pensado que al entrar, ¿vale? Aquí no se va a fijar, o sea, entra y hace así, y empieza a mirar por aquí, y ahí no la va a ver, ahí no la va a ver. Aquí me preguntará, ¿valen los cofres? Y yo le diré sí, y abrirá, y no estará. Pero da igual, porque arriba sí que voy a poner en el cofre. En el lavabo quiero poner una, lo que, no sé si aquí es muy semado o qué. Parece una antorcha, ¿no? Yo creo que no se va a dar cuenta. No voy a poner más. Vale, llevamos cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Vale. Entonces, las tres que faltan, la voy a poner arriba. No sé si es muy semado o no. Aquí molaría poner una, en plan, no sé si la verá. A ver. Está bien escondidita, ¿eh? Bueno, se verá. Yo creo que esta la verá, pero bueno, no pasa nada tampoco. Aquí dentro no se puede guardar nada, ¿no? No, solo discos. Vale. Aquí sí que voy a guardar una, ¿vale? Aquí, esta es con mala hostia, ¿eh? Esta es con mala hostia. Pero ahí la voy a dejar. Y aquí arriba voy a poner... Vale, pues esta. Esta aquí, que no creo que... Bueno, yo creo que está bien puesta, ¿no? Aquí tenemos una, dos... Y aquí tres... Cuatro... La del lavabo, cinco... Y creo que ya está, ¿no? Y seis y siete las de fuera. Pues ya estaría. Vamos a avisar a Degru de que... Bueno, para que venga a buscarla y se ve si las encuentra. Bueno, Degru, ¿estás preparado? Estoy más que eso, compañero. Ah, sí, me gusta. Básicamente, los dos vamos a empezar desde aquí, ¿vale? Para que estén en igualdad y condiciones. Y te aviso que las bolas de dragón pueden estar fuera o dentro. ¿Vale? Vale. A lo mejor te lo he dicho para no hacerte la púa y que busques por fuera. O a lo mejor estoy jugando con tu mente y quiero que te veas fuera a perder tiempo, ¿sabes? Eso ya, pues... Una duda que tengo. Dime. ¿Puedo utilizar mis habilidades de guerrero? ¿Saias? No me rompan la casa, ¿vale? Que antes de grabar... No, no, no. Antes de grabar me ha sacado un raditz y me ha roto toda la casa. No, me refiero a volar. Volar. No. Porque la casa es pequeña, ¿vale? Cuando... Si vemos que el vídeo gusta y queréis que lo repitamos en un sitio más grande, pues va a volar, ¿vale? Pero como la casa es pequeñita, no. Así que... Preparado. Tres. Dos. Uno. Ya. Bueno, bueno. Va directo para adentro. Va directo para adentro. Vamos a ver. A ver, a ver. Yo te voy siguiendo, ¿sabes? Yo te voy siguiendo. Vale. ¡Bueno, bueno! He encontrado la primera. Ahí estamos. Primera bola de dragón para mí. Uno de siete. Bueno, bueno. Se va para arriba. ¿Habrán arriba? ¿No habrán? ¡Bueno! Dos. Va bastante a saco. Llevas 30 segundos. Ya va bastante sobrado. Va bastante sobrado. Ojo, se mete aquí. Tres. Ahí está. Tres. Bueno, 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 bueno. Por lo que... Yo veo que voy bastante bien, ¿no? Sí, sí, sí. Llevas 50 segundos. Más o menos. Bueno, bueno. Se está perdiendo tiempo. Se está perdiendo tiempo aquí arriba, ¿eh? Se está perdiendo tiempo aquí arriba. En los cofres no, ¿no? Sí, sí. Puede haber, puede haber. Dentro de la casa puede haber en cualquier sitio. Sí, sí. Otra cosa es que... No, ya he puesto. Pero bueno. Bueno. Cuatro. Cuatro. Me faltan tres. Te faltan tres, te faltan tres, te faltan tres. Cinco. Vale, vale, vale. Esta sabía que la deberías al bajar, pero al subir no. Me faltan dos. Ojo. Madre mía, si quieres convocar a Shenron ya puedes espabilar, ¿eh? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Eh, ya hace un minuto y medio. ¿Seis? ¡Ojo! He encontrado otra. Me falta una. Hostia, tú. ¿Dónde estás, tío? Madre mía. Uno cuarenta y seis. ¿Dónde estás, tío? Puedes estar fuera. Puedes estar acercándote. Puedes estar adentro. Dos minutos, compañero. Y te faltan la bola de la bola. Puedes estar en la orilla también, ¿no? En la orilla del mar, tío. Sí, sí, claro. Cuenta toda la isla. En los árboles, ¿vale? Es que me lo traigo porque digo... A ver si lo voy a comprar en plan fruta, ¿sabes? No, no. Tiene que estar a tu alcance. Tiene que estar a tu alcance. ¡Eh! ¡Sí! ¡Y final! ¡Perfecto! Madre mía, aquí te he troleado, ¿eh? Con esta. Dos, tres... Sí, sí, me la he saltado antes, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Y casi dos veces. Bueno. Impresionante. Con el móvil me pone dos veintitrés, ¿vale? A lo mejor editándolo varía un poquito. Editándolo, pues seguramente sea la más exacto, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, para que sea orientativo, Groove2ve3. Vale. Vale, que seguramente vosotros en pantalla estaréis viendo el número más exacto. Porque yo, claro, editándolo, pues lo voy a poner, lo voy a parar justo en el momento exacto. ¿Vale? Vale. Pues ya está. Sí, ahora lo hacemos al revés. Groove, me va a esconder la bola de dragón. Venga. Vale, compañero. Bueno, bueno. Bolas de dragón... Escondidas. Perfecto, perfecto. Te comento que hay especialmente una que es muy complicada. Así que nada, yo tengo preparado ya aquí el cronómetro y cuando quieras... Vale, pues cuando me digas. Venga, ¿eh? A la de tres empezamos. Una, dos y tres. Vamos, 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 vamos. Vale. Yo creo que habrá puesto una en la orilla seguro. Porque él ha dicho que... Empieza la búsqueda, chicos. De momento no encuentra nada. Ay, que siento que me voy con el creativo, tío. Me iba volando, ¿sabes? De momento recordamos que yo fui el primero... O sea, la primera vez que encontré los 15 segundos. ¡Ah! Una. Vale. Tiene una. Recuento completado. Vale, vale, vale. Es que tienes que... Mira, me cago en todo, tío. Porque es que estaba convencido de que había dejado una en la orilla. ¡Ah! ¡Toma! Me pensaba... Dos. Me pensaba que no la habría puesto al final. Treinta y siete segundos. Madre mía, tío. Casi entro por la ventana de la casa, te lo juro. Dos. Hostia, ¿no has puesto aquí? Gru, estás jugando con mi mente, de verdad. La evidencia puede ser... Bueno, aquí no hay nada de nada. Como haya alguna, te estarás cartando de mí. Yo te digo que hay una que es muy difícil, ¿vale? Te voy a dar una pista cuando lleves un minuto y medio. Vale. Tres. Tres. Vale. Genial. ¡Eh! Aquí. Cuatro. Hostia, hasta era buena, ¿eh? Lo he visto de casualidad, tío. Perfecto. Vale. Te voy a dar ya la pista, ¿vale? Recuerda que hay objetos de Minecraft que tienen su función. Ahí lo dejo. Hostia puta, tío. Llevo cuatro, ¿no? Cuatro. Un minuto y medio, justo ahora. Vale. Ah, 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 que estoy escribiendo. Estoy tan nervioso, tío. Estoy perdiendo tiempo aquí. Objetos de Minecraft que tienen su función. Buah, a mí me saque que iba a salir una Dragon Ball ahí de... No, no, no. De la negra. De la negra. Uno cincuenta y tres. No, no, voy a perder. Repito. Voy a perder. Objetos de Minecraft que tienen su función. ¿Y qué quieres decir con eso, tío? No sé. He roto la seta y todo, tío. Hostia, esa era buena, ¿eh? Acabo de encontrar un sitio donde la podrías haber guardado. ¡Ah! Aquí. Vale, cinco. Dos veinte. Ah, ya está. Ya he perdido el reto. Bueno, bueno. Estás a tiempo de entrar en el... Ya, ya. En aprobar, ¿no? Treinta segundos, ¿vale? Cinco. Me faltan dos, tío. Si es que, tío, qué torpe soy, nen. Te faltan dos que son bastante fáciles, ¿eh? Pero es muy fácil, este. Tío, de verdad, ¿cómo puede ser que encuentre la difícil y la fácil, no? Cincuenta, cincuenta y uno, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, No, 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 ha ganado, bro. Ha ganado, bro, claramente. Yo creo que no hace falta, vamos, ni discutir. Paramos el tiempo. ¿Y dónde estaban las dos que me han faltado? Uf, ven, sígueme. Ha habido una que ha saltado dos veces por encima. ¿Qué dices? Pero, jurao. Cuando has venido por aquí la primera vez, que has dicho, ¡Ah, lo sabía, no sé qué, cambió nos la orilla! ¡Ah, había otra aquí, había otra aquí! Ahí está. Pues has saltado aquí, tío, has hecho así. Así. ¡Oh, tío, tío! Qué mala la suerte. ¿Y la otra? Vale, esta la quitamos. Y la otra estaba aquí, sí. Voy volando cual Saiyajin. ¡Jajajin! ¡Hala, hala! Joder, mira que yo estaba convencido de que pondrías en la orilla y vaya que si has puesto, has puesto tres. Pero es que yo me sabía que pondrías una. No sabía que sería esta semana. Claro, porque he buscado los huecos, he buscado los huecos que venían ya prediseñados con este mapa y los he puesto ahí, digo. Ya ves, ya ves. Bueno, pues gente, hasta aquí el reto de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Ganador de Gru. Enhorabuena, compañero. Ha sido el... Voy a celebrar mi victoria, voy a celebrar mi victoria. Ahí está. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que si os gusta Dragon Ball, pues tengo ese canal secundario en el cual se rumorea que Gru se va a pillar el cheno. Efectivamente, os recomiendo mucho que os paséis por el canal secundario de Pantheon que hace vídeos muy interesantes y sobre todo a la gente que le gusta Dragon Ball. Creo que es un canal muy de esto a seguir porque sube vídeos de todo tipo de videojuegos y demás y la verdad que está muy bien. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós, gente. Chao. Regen o quedas bien. Regen o quedas bien. Regen o quedas bien. Regen o quedas bien. O quedas bien. O quedas bien.